Ey, Lazy, wake up Con pastillas pa' dormirme bien, ey Sigo enamorado de sus ojos, café Con pastillas pa' dormirme bien Sigo enamorado de sus ojos, color café Siempre tengo poco tiempo para poder ver Olimo que con la Carla para sentirme, ey Y no entiendo, realmente no sigo acá No te miento, solamente gasto cash No lo siento cuando me dices amar Con tu amor a las pastillas no puedo lidiar Y no entiendo, realmente no sigo acá No te miento, solamente gasto cash No lo siento cuando me dices amar Con tu amor a las pastillas no puedo lidiar Uh, no tengo remedio Todos mis demonios dicen que busqué algún medio Quise hacer prender un leño Chicas que me buscan y no quiero El de me explotando gente que ni me siguieron Y si estás aquí me puedo ir Yo contaba con no with, no quiero pill Que más de verano así cash por aquí Fría mi cabeza, me quiero dormir Ah, chicas malas no me busques más Porque yo solo pienso en ganar Estoy atrapado pero no sé en qué lugar Con pastillas pa' dormirme bien Con tu amor a las pastillas no puedo lidiar